Bienvenidos a un nuevo unboxing de Tick Mowley. Esta semana conoceremos la plastificadora de papel en formato A4 o carta rugby de la línea Spectra. Conoceremos todos sus detalles y principales características acá en el unboxing de Tick Mowley. Esta plastificadora de formatos de A4 a carta de 250 milímetros por minuto rugby, ideal para uso personal, es una plastificadora con formato A4 que garantiza resultados perfectos. Elegante y compacta para su almacenamiento, plastifica hasta tamaños de la A4. Cuenta con indicador de temperatura que señala cuando está lista para su uso. Su tiempo de calentamiento es de 3 a 5 minutos y una vez que esté lista podrás usarla con facilidad. Sus características son El ancho de la eliminación es de 220 milímetros. Los formatos soportados son Carta y A4 Soporta pouch de 75 milímetros hasta 125 milímetros con una velocidad de 250 milímetros por minuto. Su consumo es de 50 Hz. Posee dos rodillos y sus dimensiones son de 360 x 93 x 80 milímetros. Su peso es de 0,9 kilogramos. Y conociste acá esta plastificadora de papel de la marca Spectra en el unboxing de Tic Mowle. Sus propios de los dispositivos. Conocí. Ven. Conocí. Ven. Gracias por ver el video.